Muchos se sorprenden cuando ven el video donde Carmencita se asombra como si hubiese visto algo malo, un fantasma Lo que pasa es que un primo de ella llamado Frank que ha estado con ella muchísimas veces y ha hecho lo que ha querido con ella Cuando estaban grabando ese video él estaba enfrente y ella lo vio por eso se sorprendió Ha llamado la atención de muchos esta foto donde Carmencita sale con un extranjero Se decía que este había sido otro esposo de lo que ella había tenido Pero no, ahora salió a la luz que fueron los familiares que la convencieron para que tuviera una relación con él Este hombre hizo lo que quiso con ella y cuando ya no le servía la abandonó Este hombre es llamado Paul y fue apresado en Boca Chica por hablar de menores Carmencita viene arrastrando esos males que le han hecho los familiares desde hace tiempo Ya que en el 2021 en Salcedo la encontraron y la subieron a una página de noticias de Facebook como desaparecida A ver si alguien podía conocerla y podía contactarse con los familiares Y en el estado que la encontraron era terrible Ya que habían hecho todo tipo de cosas terribles con ella Por eso Ramón Tolentino quiso advertirle a Chico Sandy De que no se prestara para hacerle entrevista a los familiares Ya que ellos la están medicando día tras día para que ella no pueda hablar Para que no pueda defenderse Y todo lo que dijeron en la entrevista con él es mentira Todo es falso Todo fue montado y preparado De eso vamos a hablar aquí en este video Bienvenido familia todos y todas aquí a este video Mi gente le pido que por favor le den me gusta le den like a este video Para que esta información llegue a más personas y así pueda hacerse justicia señores Ahora si van todo preso señores Los familiares de Carmencita tienen un pie en la calle Y otro pie en la cárcel Miren Antes de darle todas las informaciones que le tengo aquí Voy a ponerle unos audios que tengo aquí Porque muy pocas personas han escuchado la voz de Carmencita Ella hablando normalmente y no así como ella está ahora Por eso yo le digo que ella no está loca señores Han salido cosas ahora a la luz Que va a dejar a muchos de ustedes sorprendidos Prestenle mucha atención a estos audios que le voy a poner ahora Escuchen eso Esta es la voz de ella Cris querida Te estoy llamando Dime el niño mío está durmiendo O está ahí entre dos Quizás sí Que se está durmiendo Dime querida Te estoy llamando Cris Dime a ver Carmencita No sé No sé Yo estoy en el trabajo Yo lo deje despierto Yo estoy trabajando Ya tú sabes Esa camelita llamando A donde está el hijo de ella Que está con el padre Que nadie la ha escuchado hablando Y ahora Aquí la escuchamos No, buenos días Disculpe por la molestia Lo que pasa es que llegué ayer de Santo Domingo Y le tengo una cuanta cosa al niño para llevársela Y entonces necesito que me venga a buscar a Alfredito Para que me lleve a ver al niño Entonces para decir Sigue diciéndole Que dijo mi padre Mi papá y mi mamá Mis padres Dijeron que me quede allá Por dos días O él que sabe Porque yo me quiero quede allá con él Ustedes escucharon señores Ustedes escucharon Cómo ella habla Fluidamente En la primera nota Ella habla más fluidamente Pero ya en En el otro audio Ella habla más Pausada Y habla más Como si fuera ya como Una niña Que no sabe bien Lo que dice Que se deja gobernar Por otros Es porque en la otra nota de voz Ya Ella ha sido medicada ¿Me entiendes? Ya ha pasado muchas cosas Les voy a poner otra nota de voz Donde ella le envía un mensaje A su hijo Para que ustedes vean Que no está loca Como muchos están diciendo Escuchen este audio Me siento un poco Preocupada por el niño mío Y yo sabe de él Que sí está bien Bueno, le quedo conmigo Que él está bien Pero Es en esa nota Digo Para que se lo ponga a él Mira, papi Mami te quiere mucho Mami va pronto Para allá A ver este Mami te ama Te extraña Mami pronto Se va a llevar Algo Un regalito Un regalito Un regalito Entonces Esto Señores Ha salido En la investigación Que está haciendo Ramón Tolentino Con este caso Recuerden que le dije En el video anterior Y le he dicho Ya muchas veces Que él dijo Que se va a poner Full Con este caso Señores Miren Se van a caer Para atrás Con esta información Miren Carmencita No es desde ahora No es desde ahora Que están haciendo Cosas terribles Con ella En el 2021 En En esas A proximidades Por ahí Por Salcedo Escuchen Escuchen Señores Escuchen Esto Que se van A caer Para atrás A ella La Encontraron Y la llevaron A un hospital Miren bien Esa foto Para que ustedes Vean Miren esto Eso es Como una especie De liga Que ella tiene En la mano Porque estaba Desaparecida Y publicaron Esto En una página De facebook De noticia Que dice Si alguien La conoce Está en el hospital De salcedo Escuchen esto Al parecer Le hicieron Da Ya ustedes Saben Porque presenta Signo De bio Ustedes Saben Lo que Significa Y de Consumos De sus Prohibidas Señores Según Análisis Que le hicieron Le hablo Así un poco Porque ustedes Saben Que tengo Que no se Pueden Decir Toda la Palabra Aquí Pero Miren No es Desde Ahora Que a ella Le están Haciendo Este tipo De cosas Señores Lo que Pasa Es Que Ahora Es que Eso salió A la luz Gracia Al coro Calle Que Dios Se la puso En su Camino Miren Vamos a hablar De este Hombre Ahora Vamos a hablar De este Hombre El cual Ella Tiene Una foto Con él En esa Villa Ese Hombre Se llama Paul Y escuchen Como fue Que se Conocieron Porque ya Ha salido A la luz Esta Investigación Que se Está Haciendo Esto Ha salido A la luz Los Familiares Los Familiares Lo que Se están Haciendo Ahora La La Víctima Ellos Le dijeron A ella Mira Es el Hombre Tuyo Ese Es el Que te Conviene Para Casarte Entonces Él Le dio Dinero A los Familiares Y Estuvo Con Ella Y Según Le contó Ella El Corocalle Según Le contó Ella Ese Hombre Hizo De Todo Con Ella Y Después Que ya No le Servía Para Más Nada Ese Que Se Llam Paul Lo Agarraron Preso En Boca Chica Por Tener Relación Con Men Ya Ustedes Saben Y Lo Metí En Preso Lo Agarraron Preso Ese Hombre Acabó Con Ella Por Eso Es Que Ella Ha Quedado Así En Ese Estado Que Está Ahora Por Toda La Cosa Que Ya Viene Arrastrando Desde Hace Mucho Tiempo Le Voy A Poner Un Video Que Hay Aquí Que Llama Mucho La Atención Porque Ese Video Es Como Si Ella Viera Algo Malo Frente De Ella Pero Vamos A Detallar Porque Ya Si Se Sabe Por Que Es Que Ella Hace Eso Escuchen Eso Coño Un Pan Wey Cuidado Ella Llega Así Aquí 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 La Irla Mueble Ya Se Fue Bien Ya Trae La Ahí A 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 Miren bien, miren bien ese video Miren que es lo que está pasando con ese video Según ha salido ahora oficialmente Y la investigación que se está haciendo Miren, un primo de ella que se llama Frank Eso lo mencionó el esposo El ex esposo de Carmencita En la entrevista que hizo con Coro Calle Este hombre, mírenlo aquí Él mencionó que un primo de ella Llamado Frank, que ese hay que meterlo preso Ella Abusa de ella muchísimas veces Entonces, ese fue el que ella vio Aquí en este video que estaba al frente de ella Porque no sale de la casa No sale de la casa Déjenme ponerle donde ella se asombra Para detallar bien esto Miren Al ella verlo a él Que estaba frente a ella Miren ese video Ahí, pero había gente frente Al frente de ella Es como si hubiera visto a Satanás Por todas las cosas que le ha hecho Y por eso ella se espanta de esa manera Miren, miren Ustedes vieron Eso es Frank Que tal frente El primo Por eso es Que ella se pone así De esa manera Porque Porque el primo está ahí Entonces con todo lo que le ha hecho Desde que ella lo ve Y más con todos Los medicamentos Que le están dando Que la tienen con la cabeza Vuelta a nada Por eso ella reacciona De esta manera Porque se acuerda De eso Por eso Ramón Tolentino Le dijo a Chico Sandy En un video que salió hoy Que no se mete en eso Que él nunca ha querido Hablar mal de él Nunca ha querido De que ponerle un reloj O algo así Que no se deje usar Que lo que él quería decirle Era que no se Es que no se deje usar De esa gente Porque son habladores Mentirosos Eso es Y vi En el video de Chico Sandy Muchas Personas Comentando Que Ramón Tolentino Tiene razón En lo que está diciendo Por eso señores Miren Miren bien Por esto Es que En el video En este video Que yo siempre se lo pongo Porque este video Es algo señores Que Que El que no se da cuenta De que esa joven Está pasando Por algo difícil Es porque no quiere Porque aquí Está pidiendo ayuda Ayuda Por el padre Y por Más cosas Lo que pasa es que Ella no sabe Expresarlo Y miren Como ella Habla Es cuando El padre Se va De ahí Miren eso El padre No El padrastro Que no se olvide Eso Háblame un segundo Con ella Solo Dame un segundo Pónganse para allí Dame un segundo Dame un segundo Vámona Muevasse para allí Volví a toda la familia Dime ahora Dime Que aquí nadie Te está escuchando Dime Dime Tranquila Yo quiero Sí Dime Mamente Sí 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 Dime Tranquila Justicia Dime Yo te Yo Es que te hizo algo Y tú me lo dices Jurado por mi madre Por papi Dime Dime ¿Qué le pasó? Oye eso Dime Papi Sí Papi Viajaba Dime Dime Vario Año Sigue Dime Sin miedo Que aquí nadie Te está escuchando San Pedro Tu papá Viajaba Varios años A San Pedro Adivinen Por qué Ella habla así Tan pesado Como que Está arrastrando Una cadena En la garganta Según Vi Un video Hoy Donde La doctora Itches Analizó Los medicamentos Que le están Dando A ella Ramón Tolentino Consiguió Eso Cuáles son Los medicamentos Que le están Dando Ahora A ella Ella dice Que eso Es algo Demasiado Fuerte Que esos Medicamentos Se le dan A una persona Cuando ya Se han Agotado Todos los Medios Y no han Encontrado Una solución Para el mal Que tenga Que eso Es demasiado Y a ella Le están Dando Ese medicamento Todos Los Días Esa Esa Es la Causa Por la Que ella Está Así De esa Manera Recuerden Lo audio Que le puse Al principio Del video Donde Ella Habla Normal Como Una Persona Normal Entonces Este Hombre Que es El padrastro Cayó Malo Tuvieron Que internarlo Porque estaba Asustado Porque le iban A quemar La casa Por lo que Se está Diciendo Que Él Hizo En redes Sociales Por lo que Se está Diciendo Que él Hizo En las Entrevistas Que Acabó Que Ya ustedes Saben Con La Jovencita Aquí Él Ahora Está Asustado Es Por dos Razones O Él Es Cierto Que le hizo Eso A ella Que tuvo Con ella O Han Recibido Dinero De Personas Él Y la Madre Y no se Sabe Cual Familiar Más Entonces Eso se Va a Destapar Ahora Señores No se Sorprendan Cuando en Los Próximos Días Ustedes Lo vean Preso A él Y a Más Familiares Porque Eso Hay que Investigarlo Algo Está Pasando Con Nuestra Justicia De Aquí De Este País Que A pesar De Todo Lo Que Se Ha Dicho En Redes Sociales Todas Las Informaciones Que Están Saliendo No Ha Pasado Nadie Por ahí Ramón Tolentino Ha Hecho Mucho Llamado Para Que A ella La Cojan En Un Refugio Para Sacarla De Ahí De La Familia Y Nadie Ha Hecho Nada Nadie Le Hecho Caso Algo Raro Hay O Hay O Hay Alguien Que Quieren Cuidar Su Prestigio Que Puede Estar Involucrado Ahí O Algo Raro Es Señores Pero Algo Hay Algo Hay Porque Ya Con Todos Estos Días Que Ese Caso Ha Estado En Las Redes Para Que Se Actúe Es Para Que Se Actúe Señores Gracias Por Vamos A Seguir Informando Porque No Hay Verdad Que No Salga La Luz Gracias Por Estar Aquí Bendiciones Para Todos